...media luna, en favor del equipo de los Cholos. De zurda, Arango. De derecha, Dairo Moreno. Lo de Arango, aquí Rodo toma otra dimensión, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Especialista, precisamente en los tiros de media distancia. Y hay un láser que le está cayendo al rostro, precisamente al venezolano. La mano en el pecho, en la cual...